Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Dante Gebel Light desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Hemos preparado el mejor mensaje, el más fresco, el más directo, el más frontal para que ustedes lo puedan disfrutar. Ojalá pudiéramos pasarle todo lo que ocurre en la Catedral. Algo histórico está ocurriendo de verdad. Yo sé que suena subjetivo viniendo del pastor, pero de verdad, algo histórico está ocurriendo. Algo extraordinario. Dios nos ha bendecido con un crecimiento explosivo. La iglesia está llena, está feliz, viene gente de todas partes del mundo para ver lo que está pasando en la Catedral. Que disfruten del programa del Día de la Fecha. Yo titulé este mensaje Efecto Colateral, que tiene que ver con lo que se produce o con lo que ocurre cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida. No solo como iglesia, sino a nivel personal de nuestras amistades, nuestros negocios, nuestras familias. Yo puedo leer en la Biblia que la presencia de Dios produce cuatro reacciones diferentes. La unción trae cuatro efectos colaterales absolutamente diferentes. Uno de ellos, que vamos a ver ahora, es un hombre muerto. Ustedes dicen eso produce la unción, no sabía, avísenme en que me voy. Pero produce una persona muerta, la misma unción o la misma presencia genera un hombre bendecido financieramente, económicamente, a causa de la unción. Genera un hombre bailando y danzando de alegría ante la presencia de Dios y genera una mujer que está amargada. Las cuatro con la misma presencia de Dios. Repetimos, un hombre que cae muerto, un hombre que empieza a danzar, un hombre que es bendecido en todas sus cosas y una mujer que se amarga a causa de la misma presencia de Dios. En primer lugar, la Biblia narra que había un arca. Un arca era el pacto de la alianza. Literalmente era como una caja de un metro veinte de alto por setenta centímetros de ancho aproximadamente. Esa caja estaba adornada, encima había una tapa y encima tenía dos ángeles, dos querubines con las alas extendidas. Las habrán visto en cualquiera de las películas, aún las películas de ficción como Indiana Jones, los cazadores del arca perdida. Hay dos querubines que tipificaban la majestuosidad de Dios y dentro de esa caja, insisto, de setenta centímetros, un metro veinte de alto, había cuatro elementos que tenían que ver con Dios. Cuatro elementos sagrados o que literalmente no estaban en un museo, pero era una suerte de museo ambulante para poder explicarles lo que intento decir. Dentro estaba la vara de Aarón, la vara con la que él usaba para apoyarse, para caminar, que había florecido lo suficiente antes de ser cortada. Ahí estaba la vara de Aarón que simbolizaba la autoridad, el poder de Dios. Dentro de esa caja estaban las tablas que habían sentido la presión del dedo de Dios escribiendo los mandamientos, que eso simbolizaba la ley de Dios, lo que Dios dictaminaba, la doctrina para su pueblo. Había un vaso de oro con un trozo de maná fresco que simbolizaba la provisión de Dios que estaba allí adentro y quién sabe qué es lo cuarto que había dentro del arca. Si no lo saben, no se hagan problemas porque yo se los voy a decir antes que termine el mensaje. Ese museo ambulante, con los cuatro elementos que Dios había determinado que estuviesen allí, había sido, no sé si desperdiciada, pero olvidada por Israel. De modo que Israel había dejado que se llene de polvo. Durante 30 años el arca del pacto había sido olvidada, había sido, yo me imagino que lleno de telas de araña, fuera del pueblo de Dios. Para David sabía que el arca simbolizaba y tipificaba la presencia de Dios, la unción del espíritu. Y cuando él asume su lugar dice, una de las cosas primeras que quiero hacer, una de mis primeras leyes, es traer de regreso a casa el arca del pacto, traer otra vez el pacto de la alianza, lo que simbolizaba o tipificaba la presencia de Dios. La quiero traer de nuevo a casa. David le dice que él organiza un gran desfile, es como si fuera un desfile de Macy's, donde hay 30.000 hebreos que van a recoger el arca del pacto y traerla. Imagínense la fiesta, la presencia de Dios vuelve a casa. Y entonces él organiza con 30.000 hebreos un gran desfile. Van a la casa de un tal sacerdote Abinadab, que tenía dos hijos que se llamaban Ahiú. No sé si lo dije bien, Ahiú. Pero Ahiú yus eran los hijos de Abinadab. Y eran los encargados, eran los coatitas, los encargados de ese menester de trasladar el arca. David dice, vamos a llevar el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Vamos a llevarla de regreso a casa. Era una gran fiesta, una gran algarabía. Y de pronto la Biblia narra lo siguiente. Para los que tengan Biblia, vayan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Los huelles tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Es uno de los momentos más duros de Dios. Uno de los juicios más fuertes, más heavy que encontramos en la Biblia. Porque uno se pregunta, pero tan mal hizo. Yo estoy seguro que no tenía mala intención. No era alguien que dijo, voy a blasfemar o voy a mancillar el arca del pacto. ¿Por qué muere de inmediato? Deberíamos pensar por qué Usa creyó que su mano era más pura que la tierra o el barro con la que iba a embarrarse el arca. Esta es la razón primordial que yo quiero que ustedes me presten atención. La Biblia dice en números 4.15, solo es información, ya voy a lo que quiero transmitirles. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté por trasladarse, vendrán después los hijos de Cuad para transportarlos. Pero que no toquen los objetos sagrados, pues ¿qué? Morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Cuad en la tienda de reunión. Había una ley que decía, cuando el arca se transporte, que nadie de los cuatitas lo toque, sino que pongan unos palos de acacia en unos aros que tenía la base del arca, coloquen los palos allí y llévenlos en los hombros los sacerdotes. Esa era la manera que Dios había determinado. Ahora cuando Usa toca eso, Dios los fulmina porque estaba enseñándonos algo. La unción, cuando se toma con irreverencia, cuando la unción se toma con cotidianeidad, cuando perdemos la reverencia, cuando perdemos el temor y se nos hace algo normal, la unción que nos puede vivificar también nos puede matar. No literalmente hoy en día, pero sí puede matar nuestra vida espiritual. Personas que se toman la unción a la ligera, personas que pierden el temor de Dios y creen que esto es una profesión, que lo sagrado se le convierta en rutina, que lo santo pasa a ser algo secundario. Yo he estado en iglesias predicando donde la unción, mientras que alguno los regocija y los llena a otros, los duerme. He visto a músicos dormidos, están tocando la música. Yo digo, ¿cómo puede ser que lo santo, aquello que él algún día dijo, Señor, te quiero servir en la música, hoy para él sea una profesión? ¿Cómo puede ser que lo santo se hace algo tedioso y que pierde el temor de Dios? Que dice, bueno, simplemente eso es un museo, ahí no hay nada más que tres elementos, simplemente hay una vara, el maná, las tablas, es simplemente un museo. Es como aquellos que vienen a la iglesia y dicen, bueno, es simplemente cristales, es un servicio más. Pero hay un cuarto elemento, un cuarto elemento que no todos podían ver, un cuarto elemento que no podía ser ni siquiera contenido por esa pequeña caja, como las otras tres cosas. Un cuarto elemento que siempre está donde están los mandatos de Dios, donde está el poder de Dios y donde está la provisión de Dios. El cuarto elemento es la presencia bívida de Dios, la presencia real, la presencia única, fresca. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. La presencia de Dios puede bendecirte o puede arruinarte si no estás bien. Dice mi pastor, nunca te pegues a un hombre de Dios si no estás dispuesto a vivir en santidad, porque la unción te va a tocar y cuando la unción te toque, si estás tocando el arca con manos impuras, esa unción te va a fulminar. Hay gente que dice, cuando más me metí a servir a Dios, peor me fue. Pero no es que te fue peor porque el diablo se enojó, sino porque Dios es celoso. Y dice, si quieres servirme, pido más de ti, pido más tiempo de oración, pido más tiempo de búsqueda. Hay gente acá que dice, Dios me prometió naciones. Dios dice, bueno, entonces tú empiezas a sacar las horas frente al televisor. Las horas, los jóvenes que dicen, Dios me dijo que voy a ser un gran adorador, un gran predicador. Dios dice, quiero tus horas de Facebook. Quiero tus horas frente a la computadora, quiero que me las entregues para buscarme. Y ustedes dicen, pero Dios es así. Dios al que mucho le da, mucho le demanda. ¿Cuántos se atreven a pagar el precio de la unción? Díganme amén. Y cuando David ve que un samuere se enoja, se preocupa, se enoja y dice, yo no quiero tocar el arca del pacto. Se sintió temeroso y dijo, yo no quiero llevarme el arca. Y entonces dijo, ¿qué hacemos con el arca? Y lo metieron en la casa de un vecino que estaba allí llamado Obed Edom. Este es el segundo hombre afectado por el efecto colateral de la unción. Obed Edom. Obed Edom significa trabajador, servidor, cultivador de semillas, adorador profundo, esclavo del Señor. Imagínense que Obed Edom sabe que el desfile va a pasar por su puerta. Y sale con sus hijos a ver el desfile del arca. Los soldados. Pasa todo el desfile ahí. Las banderas. Y él sale, muchachos, venga, va a haber fuegos artificiales. Y sale y se para en la puerta como te pararías tú. Y de pronto ve que el arca a lo lejos se mueve y se hace un tumulto. No entiendes qué pasó. ¿Qué pasó? Y alguien te dice, es que murió alguien que lo tocó. Y al rato viene el rey y te dice, señor, vecino, ¿me prestas su casa para guardar el arca? Tú dices, ¿estamos hablando del mismo arca que acaba de matar un tipo allá? Y la dice, sí, me la presta. Porque yo no la quiero tocar. Así que si usted me hace un lugar entre la nevera y la cocina. O entre el lavarropa y el secarropa. Cabe. Es un metro veinte por setenta centímetros. Hágame un lugar. Y la Biblia narra que estuvo tres meses en la casa de Obed-edón. David dijo, yo no la toco más. Pero algo empieza a pasar en la casa de Obed-edón cuando el arca llega a su casa. Dice que empezó a prosperar en su ganado, en sus trigos, en su cosecha. Todo empezó a prosperar. Le dijo al hijo, anda, fíjate si nacieron los tomates. Y el chico dice, acá está el tomate. Mirá, papá. Y lo trae al hombro. Anda, fíjate si el ganado está bien. Anda, fíjate nuestras cinco vaquitas. Dice, papá, no lo vas a creer. Anoche las vacas parieron, un montón de terneros. Tenemos el triple del plantel. Empezó a prosperar en todo lo que tocaba. Porque la presencia de Dios no viene solo para una congregación, sino que te la llevas a tu casa. Y todo lo que emprendas, lo que toques, lo que sueñes. La gloria de Dios está ahí. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Dice la Biblia, y todo lo que hizo, ve de dónde prosperó. Y él decía, algo tiene que estar ocurriendo. Imagino uno de los hijos. Papá, me parece que ocurrió a partir de que la presencia de Dios entró a casa. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios entre en vuestros hogares? Díganme, amén. Decídanse. Viven seis días arrastrándose en la semana. ¿Esperando venir acá a recibir la presencia de Dios? ¿O la recibes acá y te la llevas también en la semana, los seis días, en tu cocina, en tu fregadero, en tu garage, en tu compañía? La presencia de Dios todo el tiempo. ¿La quieren? Díganme que la quieren. Díganme, amén. Obededón prosperó en todo. La misma gloria que mató a un líder, que se tomó eso como una profesión. La misma gloria prosperó a un hombre que le abrió las puertas de su casa humildemente. Dijo, no tengo grandes lujos, no tengo un auto del año, no tengo una gran sala de estar, pero tengo un sitio para que la presencia de Dios se quede. Cuando hoy llegues a tu casa, busca un lugar, un rincón. Dile, Señor, yo no tengo grandes cosas ni lujos en mi casa. Pero si tú quieres venir aquí, como llegas a la catedral, puedes venir. Te vas a sorprender. Si de noche oras por tus hijos, dile, Señor, la presencia de Dios venga sobre ellos, te vas a sorprender. La gloria de Dios los va a tocar. La brisa del Espíritu que sentimos aquí en pleno verano, ese mismo viento que muchos no pueden definir. ¿Por qué hay un viento dentro de la catedral? Ese mismo viento, esa misma brisa va a llegar a tu living, a tu sala de estar, a tu habitación. ¿Cuántos sienten, cuántos quieren sentir la brisa del Espíritu? ¡Oh! ¡Hay gloria de Dios aquí! ¡Aleluya! ¡Oh! ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Díganla, siento, díganme, ¡amén! La gloria de Dios se va a ir a tu casa. La misma gloria, oigan, que mató a un líder porque se tomó las cosas livianamente. La misma gloria bendijo a alguien que no tenía ni idea ni de lo que era. Obededón dice, bueno, sí, Obededón era un levita, él sabía lo que era. Pero yo creo que, si ni David sabía cómo trasladar el arca, porque hacía 30 años que el arca no estaba allí. Dudo que un simple ciudadano sepa cómo tratar el arca. Él simplemente dijo, bueno, pónganla allí y todo le empezó a prosperar. Lo que no crecía, crece. La Biblia dice que Obededón, con sus ocho hijos, luego, hace una tarea especial que ahora les voy a contar. Yo creo que en esos tres meses se recontra embarazó a la mujer. Él la miraba y decía, ay, estoy embarazada, porque todo daba fruto ahí. Todo era fértil. Negocio que emprendía, negocio que funcionaba. Yo creo que si él estaba en la Florida, allá en Miami, se disponía a vender máquinas para sacar nieve, las vendía también. Porque todo lo que hacía prosperaba, porque la gloria de Dios estaba en su casa. Y cuando el rey David le llegan las noticias, le dicen David, su majestad, tengo noticias del arca. Él dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién murió ahora? Y piensa en lo peor. Obededón está viudo, ¿verdad? La mujer le fue a pasar el trapito. No aguantó la histérica y le fue a pasar el trapito. Muchas de ustedes hubiesen caído fulminadas, hermanas, ¿no? Esa que dice, no me gusta, si le voy a poner un mantel arriba. ¿Vieron esas mujeres que quieren limpiar todo? Hay piso de tierra y lo quieren limpiar. Yo no sé por qué. Yo creo que si la mujer, obededón, más de una vez, aunque sea le paso blen para que lustre. ¡No la toques! Y David dice, si alguien que sabía este negocio, la tocó y cayó muerto, me imagino lo que le pasó al pobre obededón. No me cuentes. Enviudó. No, no enviudó, al contrario. Está embarazada la mujer. Lo engañó. No, no lo engañó. Poner. Ya sé, murieron sus hijos. ¿Alguien fue a poner la PlayStation arriba? ¡No! Sus hijos son prósperos. Todo lo que toca prospera. Les sobra ganado, les sobran ovejas, les sobran vacas. No saben, planta, cualquier cosa. Mire, se le cayó semilla en el cemento y nace una planta. Todo lo que toca, todo lo que toca es bendición porque la presencia de Dios está con él. Porque va a la catedral de cristal, no solo para recibir, sino para llevarse la gloria. Para llevarse la gloria. ¡Aleluya! Y entonces David dice la Biblia, cuando se enteró lo que pasó, cuando se enteró que Obededón había capitalizado la gloria, él dijo, entonces significa de que Dios está feliz. De que no es que Dios es un Dios malo de la noche a la mañana, sino que el que respeta la unción recibe bendición de ella. El que ama la presencia de Dios recibe prosperidad de ella. Y entonces dice, ok, llegó el tiempo de ir a buscarla. Ahora imagínense lo que le pasa ahora a Obededón. Primero no quería abrirle la puerta a la presencia de Dios. Ahora no creo que quiera que se la lleven. Y de pronto viene uno de los hijos, papá, 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 viene el rey con su carruaje. Y él dice, no, 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 que no me la pida, por favor, que no me la pida. Y es el rey David el que entra en la humilde casa de Obededón, con su vestidura, con siete guardaespaldas que van así, atención, atención, águila uno en el nido, y están entrando. ¿Vieron que usan esos códigos secretos de seguridad? Y el rey se para y Obededón se inclina y él dice, vengo a llevarme la presencia de Dios. Imagínense lo que Obededón piensa. Señor, no quieres llevarte la cocina, el microondas está extraordinario. Te calientas, sí, el pollo, loco, pero no te lleves la presencia de Dios. No la quites de mi casa, mira, mira los tomates que tengo, miren, mira. David dice, no, 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 solo pruebo un poco de sandía. No es una sandía, es un rabanito, dice Obededón. Todo me prospera, todo acá es gigantesco, todo es glorioso. No te la lleves. Y David dice, no, es que Dios está demostrando de que su presencia está intacta, de que quien lleva la presencia de Dios como él quiere que sea respetada, Dios bendice a esa persona. Tú eres nuestro conejillo de indias, Obededón. Porque tranquilamente pensábamos que los iban a encontrar a todos muertos o fulminados. Pero te encuentro bendecido, así que me tengo que llevar el arca. Y ahora no cometen errores, ahora meten los palos de acacia sobre las arandelas que están debajo y cargan el arca como se debe cargar. Y Obededón toma una decisión. Le dice, hijos, tenemos el ganado, tenemos la empresa, la compañía bendecida. Pero allí se va la presencia de Dios. O nos quedamos aquí sin la presencia o nos vamos tras la gloria de Dios. Y la decisión de los hijos y de su esposa fue, nos vamos donde está la presencia de Dios. El segundo libro de crónicas dice que, oigan, que el templo tenía porteros, los que cuidaban la puerta. ¿Y saben quiénes son? ¿Quién es el portero? Uno de los porteros que está allí con sus ocho hijos, Obededón. Dejó el rabanito gigante, dejó la oveja Dolly, dejó todo lo que tenía bendecido. Y me dijo, yo me voy donde está la presencia de Dios. Y cuando el libro de crónicas registra los hombres de David, dice, y entre los porteros estaban Obededón y sus ocho hijos, que cuidaban la presencia de Dios. Él dijo, prefiero estar para cuidarla de portero, antes de que sea un gran granjero. Pero yo conocí lo que es tener la gloria de Dios en casa. No quiero vivir ni un minuto sin la presencia, ni un minuto sin la unción. Quiero estar donde la gloria de Dios está. ¡Aleluya! ¡Cuánto lo creen, díganme! ¡Amén! ¡Oh, qué maravilloso! Obededón dijo, yo me voy tras la presencia de Dios. Y ahora hay un segundo desfile, tres meses después del anterior, del fatal desfile anterior. Y entonces, mientras que ese desfile va por las calles de Israel, David empieza a danzar. David dice, la Biblia que danza en ropa interior, con sus pampers o... No, calzoncillos sagrados y un efot de lino, que era como un chaleco. Y luego hasta se saca el chaleco y solo queda en ropa interior danzando. Ustedes dicen, guau, qué buena imagen, el rey está feliz. Imaginen a Barack Obama haciendo eso en la avenida Pensilvania. Y cuando danzaba David, no era Fred Astaire, ¿eh? No estaba haciendo eso. David danzaba como sorba el griego. David danzaba, literalmente, danzaba. Danzaba en la presencia del Señor. Porque él dijo, si la presencia de Dios hizo eso en la casa de Obededón, imaginen lo que hará ahora en Jerusalén. Imaginen lo que hará los ejércitos del Dios viviente. Yo quiero la gloria en todas mis cosas. Y estaba tan feliz que empezó a danzar. Le importó nada el protocolo. No le importó lo que dijeran los demás. Y danzaba, y remolineaba, y en ropa interior saltaba, y tenía calor, y se sacaba la camiseta y danzaba. Y estaban los religiosos diciendo, mmm, ese no es comportamiento para un rey. Pero los pies danzantes y el corazón reverente pueden pertenecer a la misma persona. El corazón reverente y los pies que bailan pueden pertenecer a la misma persona. ¿Sabes quiénes bailan delante de la presencia de Dios? ¿Quiénes danzan? Los que han visto que la presencia de Dios liquida a los que la toman con ligereza. Y los que han visto que esa misma presencia bendice a los que la honran. Cuando tú conoces el poder que tiene la presencia de Dios, solo te resta danzar. Tú dices, yo pensé que David se iba a postrar. Perdiste un pase de baile para bailar en la catedral. Porque cuando conoces la presencia de Dios, quieres cantar, quieres gozarte. Por eso yo a veces me paro aquí en los coros de avivamiento y digo, vamos, cante. Vamos a cantar con la música del cielo. Yo soy malo para cantar, pero sí me gusta bailar y hacer. Yo me siento John Travolta a veces bailando porque quiero... Porque es tanta la alegría, es tanta la unción lo que Dios hace, que a mí no me importa qué es correcto, qué no es recorrecto, qué queda como pentecostal, qué queda como reformado, qué es arminiano, qué es calvinista. No sé qué cuerno es, es la presencia de Dios que ha venido a casa, es la presencia de Dios que está aquí. ¡Aleluya! Oigan, David no baila en ningún momento en su vida, en otro momento en su vida. No baila sobre el cuerpo muerto de Goliat. No inauguró su reinado con un vals. Nunca más David vuelve a bailar. Es el único momento que David bailaba a tal punto que una cuarta persona se avergonzó. La primer mujer de David, la hija de Saúl, la princesa, la esposa de David, lo mira desde la ventana y siente desprecio por él. David, eso ya no queda bien. Tú eres un líder. Déjalo para los nuevitos. Tú eres un anciano de la Cristal Cátedra. ¡Gloria! Eso no queda bien para ti. Van a decir que eres un payaso. Y se amarga y lo desprecia. Y cuando lo ve, y él baila, y él baila, y él baila. Oigan, la presencia de Dios mató a una persona irreverente. Bendijo a un vecino que la respetó. Y ahora hace danzar a David, pero amarga a alguien que no se meta en la unción. Y la mujer dice que dijo, ¡Qué distinguido el rey de Israel! Desnudándose como un cualquiera, en presencia de sus oficiales. Y David le respondió, ¡Lo hice en presencia del Señor! El Señor que en vez de escoger a tu padre, porque era la hija de Saúl, en vez de escoger a mi suegro, o cualquier otro de la familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel. Así que si me tengo que rebajar más todavía, me voy a humillar completamente porque la gloria de Dios ha venido a casa. La presencia de Dios ha regresado a casa. ¡Aleluya! Y ¿saben cómo termina el versículo? El versículo termina, y Mikal, la hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. O sea, lo que interpreto es que David nunca tuvo más relaciones con ella, ni le dio más hijos. No dice que era estéril. David murió sin tener hijos. David dijo, sigue viviendo en mi casa, pero ya no viviremos como matrimonio. Si no entiendes la unción, no quiero estar contigo. Y murió sin tener hijos. Cuando la unción llega a un lugar, tengo una recomendación. O te metes bajo esa unción y recibes, entiendas o no entiendas, o mejor busques otro lugar, porque si no te quedarás sin frutos, sin hijos, espiritualmente hablando. Hay gente que cuando la unción llega se amarga, se resiente, se cierra. Cuatro reacciones diferentes. Al arca del pacto, que no contenía tres elementos, sino cuatro. El cuarto era la presencia de Dios. Ustedes dicen, pero eso no se ve. Eso se representaba. Pero alguien olvidó que eso era la presencia de Dios. Alguien pensó que solamente eran tres cosas que simbolizaban algo. Esto simboliza la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios la que no habita en templos humanos. En templos hechos por manos. La presencia de Dios habita donde hay un pueblo sediento. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Díganme en amén.